70% de los picaderos efectivamente son casas que quedaron abandonadas, fueron casas que a lo mejor en algún momento se adquirieron de interés social, se abandonaron y muchos de estos lugares fueron invadidos y de ahí se han generado lugares o puntos para precisamente el consumo de drogas, principalmente el caso del cristal. La semana pasada se tuvo una reunión con el Instituto de Vivienda, precisamente ya tiene algunas mesas de trabajo con Infonavit, con algunos constructores o desarrolladores que se han quedado estas viviendas así para poder manejar alguna alternativa en relación a esas viviendas. De hecho ven que hay un programa del Estado también donde está, hay un programa de viviendas para grupos vulnerables, también se está viendo si ese tipo de viviendas se recupera y serían, se rehabilitan y serían ese tipo de viviendas que entrarían también en este programa. Eso es lo que ahorita, y lo digo muy directamente, no es un tema fácil, pero es un gran generador y factor de consumo de drogas de estos sitios y que nos queda claro en la estrategia de seguridad que tenemos que irlo atendiendo. No va a ser de la noche a la mañana, pero queda claro dentro de la estrategia que tenemos que ir avanzando en relación a que tengamos menos lugares o menos casas abandonadas y que se estén ocupando como picadero. Se llega, se limpia, prácticamente se detienen a las personas y bueno, ya nos acaba en tapar esas viviendas. Lo hemos hecho en algunos focos rojos, pero no ha sido suficiente todavía. Entonces, eso es lo que hacemos hoy en día, pero tenemos que llegar a alguna estrategia, a una política pública de mayor envergadura para, pues no te diría que a lo mejor podamos llegar con todos, pero sin un alto porcentaje porque eso nos ayudará al tema de disminuir el tema que tiene que ver delictivo y por supuesto de consumo de drogas y donde se han ejecutado diferentes delitos, sobre todo homicidios.